Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado un propósito de bendición Ya sabemos que Dios nos ha estado hablando a través de esta maratónica con este lema tan extraordinario Que Él cumplirá su propósito en nosotros, Él cumplirá su propósito en nosotros Definitivamente Dios es un Dios que se ha propuesto bendecirnos Él anhela verte bendecido, Él anhela verte prosperado, Él anhela verte en tu empresa surgir En tus sueños, en tus relaciones, en todo, todo, todo lo que tú te hayas propuesto Dios anhela verte en éxito, en victoria y en bendición En Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 26 hay un texto que es el cororario Es el final de la vida de un gran hombre de Dios, hablando precisamente de David Primera de Crónicas 29-26 dice Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años Siete años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria Y reinó en su lugar Salomón, su hijo ¿Sabes? Así es como nosotros deberíamos de ser conocidos Así es como nosotros deberíamos de ser reconocidos en el mundo entero Los cristianos, los hijos de Dios, la gente que le ha creído a Dios La gente que camina con Dios, la gente que va de la mano con Dios Es gente bendecida, es gente próspera Es gente que camina bajo un propósito, un deseo Toda una intencionalidad divina de verle ir en victoria Nosotros deberíamos de ser conocidos porque ese es el propósito de Dios Por ser gente que disfruta la vida En medio de la angustia, en medio de las crisis, en medio de las adversidades En medio de cualquier circunstancia que tú o yo podamos estar pasando Que tal vez no es la mejor, no es la más excelente Pero podemos disfrutar la vida porque ese es el deseo de Dios Ese es el propósito de Dios Y hoy este altar está abierto para todas aquellas personas que dicen Pastores que yo quiero que ese propósito de Dios se cumpla en mí Yo quiero ver mis sueños realizados Yo quiero ver mi empresa, mi negocio levantado Yo quiero ver mi hogar restaurado Yo quiero ver mi familia, mis hijos sirviendo al Señor Gente que disfruta la vida, habla de calidad Dice que David murió en buena vejez Buena vejez, no sólo cualquier vejez, buena vejez Sabes qué importante es comenzar bien Pero también qué importante es terminar bien En los negocios, en la familia, en el matrimonio Pero también en nuestra salud y también en nuestra vida Dice que David murió en buena vejez Como resultado directo de una buena vida Ahora, quién tiene más derecho a disfrutar la vida Que tú y yo, que somos los hijos de Dios La gente piensa que ser cristiano es sinónimo de apagarse De no tener sueños, de no tener proyectos De vivir a lo que salga No, 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 no Nosotros no dependemos ni de la buena suerte Ni de la mala suerte Nosotros no dependemos de la alineación de los planetas Nosotros dependemos exclusivamente del propósito de Dios Del destino de Dios Dios tiene un destino para cada uno de nosotros Para mucha gente, esto lo has escuchado quizá Yo lo he escuchado montones de veces Para mucha gente la vida es un triste valle de lágrimas No, 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 un triste valle de lágrimas Ese no es el deseo de Dios Dios no quiere que tú vivas o pases por esta existencia Como un triste valle de lágrimas La palabra de Dios dice que O nos enseña, es cierto Que ser cristiano no es sinónimo de ausencia de problemas Vamos a tener problemas, vamos a tener adversidades Pero la Biblia me dice que en todas estas cosas Tú y yo somos más que vencedores Ser cristiano no es una póliza de tranquilidad Pero ser un hijo de Dios Ser cristiano, ser una persona de altar Ser una persona que le crea a Dios A su palabra, a sus principios A lo que ha dicho en su palabra Ser cristiano nos asegura la bendición En medio de cualquier circunstancia Porque eso nos da sentido a nuestra vida Vida es más que meramente existir Vida es más que ser simplemente un ser vivo Jesucristo dijo Yo he venido para que ustedes tengan vida Y para que la tengan en abundancia Habla de calidad de vida Por eso David sabía que había un propósito en él En el Salmo 138 versículo 8 Que es la palabra que reiteradamente Se va a estar declarando Y se ha estado declarando en esta maratónica Dice Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia Dios es para siempre No desampares la obra de tus manos En primer lugar Dios tiene un propósito para ti Dios tiene un propósito que se va a cumplir Pase lo que pase, venga lo que venga Él cumplirá ese propósito Si Dios ha empeñado su palabra Dios va a cumplir Siempre decimos si tienes una palabra Tienes ya un milagro Y en tercer lugar somos la obra de sus manos Quiere decir que Dios nos entiende Dios nos comprende Aún en nuestro momento de carga, de angustia De temor, de situación adversa ¿Por qué? Porque Dios nos creó El Dios que nos creó Sabe las necesidades que tenemos Jesucristo dijo que el Señor sabe Que necesitamos que comer, que vestir Un trabajo El Señor sabe que necesitamos un lugar Para habitar, que necesitamos un refugio Seguridad porque eso es lo que Dios quiere Calidad de vida, buena vejez Habla de cantidad y dice Y lleno de días No solamente dice la palabra Que David disfrutó de una buena vejez Sino que duró, vivió mucho Hay gente que dice bueno pastores Que bueno la muerte nos anda rodeando Con esto de las crisis, con esto de las pandemias Con esto de todas las cosas que están pasando En el mundo como que la muerte anda muy cerca De nosotros, no, 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 no De algo hay que morirse dice mucha gente No Señor, no hay que morirse de algo Simplemente el morir es pasar de un estado a otro A lo que realmente somos Verdaderos hombres y mujeres eternos Dice que David vivió lleno de días Y tuvo una buena vejez Ahora, no solo tenemos que ser gente conocida Por ser personas que disfrutamos la vida Sino por ser gente que vive en bendición Dice lleno de días, en buena vejez Con riquezas y gloria Riquezas y gloria Ahora, esta bendición fue dada de ti Fue dada de Dios Porque dice 1 de Crónicas 29, 12 Las riquezas y la gloria Proceden de ti Y tú dominas sobre todo En tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano el hacer grande Y el dar poder a todos Dice riquezas y gloria ¿De dónde vienen? De Dios De lo malo nunca va a venir Las riquezas y la gloria Sabes, para nosotros a veces nos sentimos incómodos Si creemos que Dios nos puede dar una bonita casa O que el Señor nos puede dar un buen trabajo O que el Señor nos puede dar finanzas O que nuestra empresa se levante A veces nos sentimos mal Pedirle esas cosas a Dios ¿Por qué? Si la Biblia dice que todo eso viene del Señor Deuteronomio 28, 2 dice Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová Tu Dios Vendrán sobre ti Las bendiciones nosotros No tenemos que perseguirlas Las bendiciones nos van a perseguir A nosotros Vendrán sobre nosotros Dice Y nos alcanzarán Déjate alcanzar Por las bendiciones de Dios Déjate alcanzar Por la prosperidad de Dios Déjate alcanzar Por la salud de Dios Déjate alcanzar Por los beneficios de Dios Déjate alcanzar Por la gracia Y el favor de Dios Déjate alcanzar Por las bendiciones De nuestro Padre celestial Porque Él es un Dios Que quiere y ha determinado Que disfrutes tu vida Y que tengas bendición Bendición no sólo para ti Sino bendición para muchos más Queremos animarte Para que vengas al altar Vamos a estar adorando Y exaltando el nombre del Señor Mientras vienes al altar En actitud de agradecimiento Y declarando Yo sé que la bendición Viene para mi matrimonio La bendición viene para mi empresa La bendición viene para mis bienes La bendición viene para mi familia Sí, la bendición viene Déjate alcanzar Por la bendición de Dios